¡Hola! Espero que estén súper bien, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy vamos a estar probando... En el video de hoy vamos a estar por fin probando la Pair With Me de NYX. Esta base, tinte para el rostro. Técnicamente es un tinte para el rostro porque es un skin tint, pero mucha gente la llama base. En el video van a ver mi opinión, que creo, cómo es la cobertura, cómo la apliqué, si es que se ve bien mi piel seca o no, la estoy ocupando en este momento. Ustedes mismos van a poder ver cómo va durando durante el día, cómo se ve, cómo va avanzando y se pone oleosa, se pone muy seca mi piel, si es que dura bien, si es que se sale de alguna parte. Estaba muy emocionada de ocupar este producto porque creo que es como perfecto para mi tipo de piel. Se supone que de hidratación hasta 8 horas y es algo liviano, no es tanta cobertura. Así que si es que te gusta algo de alta cobertura, esto no va a ser para ti, pero si estás buscando algo liviano para el día a día, yo creo que esto sería algo que te puede interesar. Así que si están esperando mi reseña sobre este nuevo producto de NYX, no olviden darle un like al video y no olviden suscribirse al canal porque subo tres videos a la semana. Y con eso partamos con el video. Ya, entonces vamos a partir con primers para tener la piel lista para esta base. Voy a partir con un primer para borrar poros, es del Professional en la versión Pearl, que supone que es mejor para piel seca, pero sinceramente encuentro que no hay mucha diferencia entre el original y este. Este lo centro en la nariz y en mis mejillas. Y en el resto del rostro voy a poner este primer que es de MAC, es el Natural Radiance. Porque este da un poco de iluminación al rostro e hidrata, pero no es una hidratación extrema extrema. Pero últimamente mi piel ha estado tan seca y no entiendo por qué. No ha cambiado nada de mi rutina como de cuidado de la piel y aparte no hace frío ya, entonces no debería estar tan seca. Mientras que esperamos que esto se absorba un poquito, voy a contarles un poco más sobre esta base. Bueno, primero que todo no es una base, es un tinte para la piel supuestamente. Puedes ocuparlo si es que tienes tendencia al acné, no va a producir acné. Esto también dice que te va a hidratar la piel hasta 8 horas de uso, que tu piel se va a ver fresca todo el día. Hace que tu tono de piel se vea más uniforme. Tiene cobertura, pero no extrema, no sale como si es media o baja o algo así. Solamente dice que va a emparejar tu tonalidad de piel, entonces me imagino que debe ser baja. Dice que es liviana y que la piel puede respirar con ella encima. La piel se ve luminosa, puedes ocuparla hasta 8 horas. Igual encuentro que 8 horas es poco. Para mí 10 horas, 12 horas está ya bien el maquillaje que dure perfecto, pero 8 es muy poco. Si piensan, si se ponen esto para ir a trabajar o a clases a las 7 de la mañana, van a tener el maquillaje hasta las 2 de la tarde y ahí todavía supongo que quieren seguir con su maquillaje perfecto. Esperemos que con los primers dure más. El día de hoy no voy a poder hacer una prueba de uso de 12 horas porque es súper tarde y ya van a ser las 2 de la tarde. Pero voy a intentar tenerlo hasta las 12 de la noche para por lo menos tener 10 horas de uso. Yo tengo aquí el color Natural Soft Page. Es el 03, creo que hay un color más claro o dos colores más claros, algo así. No trae tanto producto, trae 27 miligramos creo que se dice. Y generalmente las bases traen 30, así que traen un poco menos de producto. Este yo lo compré en la tienda de NYX del Costanera Center. Pero la traen a todos los NYX, por ejemplo en París, creo que también está disponible ahora en DBS NYX. No sé si en tiendas físicas pero por lo menos online si está disponible. Voy a buscar en la página si sale cómo aplicar este producto. Si es que hay que aplicarla con brocha, con los dedos, con una esponja. Ya en internet por lo menos está disponible en 7 colores. No es mucho pero igual entiendo que si es un tinte, no va a tener tanta cobertura. Puedes ocupar un color que no es perfecto para tu piel, igual va a funcionar. Ya, no sale nada sobre aplicación. Y no hay ninguna reseña en la página de NYX de Chile. Así que supongo que vamos a ir con una brocha nomás. Como siempre ocupo una brocha densa, planita. Esta es de LA Girls pero pueden ocupar cualquiera que quieran. Voy a batir el producto primero por si se ha separado el pigmento y los otros impedientes. Y voy a aplicarlo en la mitad de mi rostro primero para ver una diferencia, a ver si es que tiene cobertura o no. Voy a sacar más o menos eso de producto. No se siente tan líquido, pensé que se iba a sentir más líquido, no sé por qué. Pero se siente como cremoso. Y voy a difuminar. El color creo que está súper bien para mí. Se ve súper bien. Como ven, solo empareja la tonalidad de la piel. No cubre mucho. Ahora yo creo que si uno agrega un poco más de producto, como una segunda capa, tal vez dé un poco más de cobertura. Pero yo lo quiero dejar así porque en general no me gusta ocupar tanto producto si no se ve muy pesado el maquillaje durante el día. No se ve para nada reseco. Se ve súper natural en la piel, radiante. En la nariz se ve súper bien. Y alrededor de mi boca también. Que supuestamente mi base se ha visto pésimo. En la zona voy a sacar más o menos lo mismo que saqué antes para el otro lado de la carita. Es súper rápida de difuminar. No tiene un olor fuerte. Y eso me gusta mucho. Porque pieles más sensibles pueden irritarse con fragancia. En verdad nadie necesita que su base huela bien. Ya, hasta ahora me encanta cómo se ve. De verdad se ve súper liviano como algo para el día a día. Si estás buscando algo con cobertura, obviamente esto no va a ser para ustedes. Incluso encuentro que está súper bien el nombre que tiene. Yo no diría que es una base. Yo diría que sí es un tinte para el rostro. Como una crema hidratante con un poco de tinte. Eso sería. Se ve súper bien en mi cara. Sobre todo estoy impresionada con el de mi boca y mi nariz. Se ve súper bien el producto. No se ve para nada seco. Y en verdad, en verdad, últimamente todo se ha visto seco en esta zona sobre todo. Y en el momento también se ve súper bien. Me encanta cómo se ve. Se ve súper natural. No se ve como si estuviera ocupando maquillaje. Me gusta mucho. Así que ahora voy a ir a terminar de hacer mi maquillaje. Igual me voy a mostrarles el look final. Vamos a tomar como hora de inicio de esta prueba de uso a las 2 de la tarde. Así que la voy a estar retirando a las 12 de la noche. Este es mi maquillaje terminado. Hice algo súper simple en verdad. Aparte, no sé. Quería como algo radiante para esta base. Porque en verdad, como la cobertura no es tan alta. Y supuestamente ha dado un aspecto más radiante a la piel. Quería hacer algo más, no sé. Para el día a día tal vez, por lo menos para mí. Este es un look más natural. Y debo decir que todo se difuminó súper bien encima. Hasta ahora todo se ve bien. No me costó sellarla. Eso sí, encuentro que sí o sí tienes que sellar esta base si quieres que dure tu rostro. Porque no se adhiere bien. O sea, si pasas un poco tu dedo, se sale. Por eso puse polvo en todo mi rostro. Pero después de haber hecho eso, se siente súper bien. Súper liviana. Todavía siento el maquillaje muy liviano. Lo único que no me gusta de este maquillaje es el corrector. Pero ese es otro detalle. En verdad me gusta mucho cómo se ve. Todavía se ve bien. No se ve seco para nada. Incluso después de haber puesto polvo en esta zona. Igual se ve súper bien. Encuentro que el acabado no es tan radiante. Pero es porque me puse polvo. Si es que la dejaras así nomás, obviamente sería más radiante. Pero no es tan radiante como para que su brillo siga viéndose. Después de haber puesto polvo y se llame un maquillaje y todo eso. Pero todo se ve súper súper bien. De verdad, creo que esta va a ser una favorita. Si es que se sigue viendo bien durante todo el día. Hasta ahora la tengo puesta hace 30 minutos. No es nada. Así que voy a ir mostrándoles durante el día cómo avanza. Cómo se va viendo mi maquillaje. Si es que se pone oleosa. Si es que mi piel se vea muy seca. Etcétera, etcétera. Así que mis próximos check-ins van a ser en mi teléfono. Porque creo que voy a estar haciendo hartas cosas hoy en día. Y eso, nos vemos en un ratito. Hola, ya han pasado 5 horas desde que me puse la base. Si no me equivoco. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 7, 7, 8. 5 horas y en verdad ni se han movido. Es tan liviana y me puse tan poco producto. Igual me preocupé de eso. Sobre todo en esta zona. Estoy de la cocina porque acá hay mejor luz. Bueno, como me puse igual poco producto. Sobre todo en los lados de la boca. No se ha recolectado para nada. Y se ve súper bien. No se ha puesto oleosa. Y eso que igual hecho calor. Así que en verdad va perfecto. Se ve súper bien. A lo lado de mi nariz también. Espero que se pueda ver con la cámara. Me encanta cómo se ve. Se ve muy, muy, muy natural. Como digo, no es de alta cobertura. Así que igual piensen eso cuando la estén comprando. Si quieren algo con cobertura, esto no va a ser como para ustedes. Pero hasta ahora, para un acabado natural, para el día a día, en verdad me encanta. Ya, son exactamente las 12 de la noche. Así que he tenido esta base puesta por 10 horas. Y debo decir que ha durado demasiado bien. No se ha puesto oleosa ni nada. Sigue muy normal. Incluso la podría seguir ocupando y no tendría ningún problema. No la retocaría ni nada si es que tuviera que seguir ocupándola. Ahora, todos los productos encima se difuminaron súper bien y se han mantenido bien en la piel. Porque, por ejemplo, hoy día no ocupé bronzer en crema. Esto es solo en polvo y no se ha movido nada, nada, nada. En verdad estoy impresionada. Eso sí, hay que tener en cuenta que yo apliqué poco producto. Porque yo no quería que se me acumularan mis líneas de expresión. Y como ven, por eso no lo tengo acumulado. Pero aún así, a pesar de tener poco producto, siento que si hubiera puesto más producto en mi rostro. Pero sobre todo en esta zona no se hubiera visto tan bien y se hubiera acumulado. Tal vez no se hubiera visto seco, pero sí tal vez se hubiera acumulado en esa zona. Porque igual puedo ver un poquito de producto. Es tan mínimo que no se va a ver en cámara. Y en verdad nadie lo notaría. Solo si me veo como así con el espejo. Pero eso es lo que puedo notar. Entonces recomendaría igual no ocupar una gran cantidad. Porque al final es un producto más para el día a día. Algo natural para mantener la tonalidad de tu piel pareja. En Mirari se ve súper bien. Si ven algunos puntitos negros es porque mi máscara de pestañas que ocupé hoy día no es muy buena. Y como que me cayó en todo el rostro durante el día. Pero eso, puedo decir que me gusta mucho esta base. O sea, este tinte para la piel. Lo voy a seguir ocupando, sí o sí. Lo voy a seguir testeando. Igual tengan en mente que esta es una primera impresión. Cualquier cosa, cualquier opinión que tenga ahora. O si cambio de opinión o tengo que agregar algo. Voy a ir contándoles en los futuros videos que suda. Y también en Instagram siempre hablo de productos, de lo que estaba ocupando. Así que no olviden chequear eso. Bueno, con eso me despido. Espero que les haya gustado el video. No olviden darle un like si es así. Me encanta hacer reseñas de base. Ir mostrándoles cómo avanzan durante el día. Así que si es que también les gusta, denle un like al video. Y así puedo saber si lo sigo haciendo o no. Tampoco olviden suscribirse al canal. Porque subo tres videos a la semana. Y así no se pierden ninguno. Y ahora sí, nos vemos para la próxima. Chao.